Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a Redacción Deportes. Comenzamos aquí el repaso de lo que va a ser la previa de este próximo fin de semana con mucho deporte. Ya les adelanto en la ciudad de Algeciras, los tres equipos representativos que van a jugar como local. La Algeciras lo hará el próximo domingo ante el Onubense, en un partido que se disputará a partir de las 5 de la tarde en el Nuevo Mirador. Ya saben que son tres partidos los que jugará el equipo rojo y blanco en ocho días. Los de José Antonio Asián esperan romper la racha de malos resultados de las últimas semanas. Ganar o ganar es el único objetivo que tiene el Algeciras Club de Fútbol para el partido de este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde ante el Onubense. Los de José Antonio Asián saben que estarán mirados con lupa por una afición que no se encuentra en el mejor momento anímico tras los malos resultados de las últimas semanas. Reencontrarse con la victoria es el deseo de una plantilla que ha entrenado bien esta semana y que tendrá algunas bajas para el choque. Este equipo tiene ganas desde antes de llegar a Joaquín y desde antes de llegar en el año 79. No, de ahora. Este equipo tiene una idiosincrasia y el que quiera que la compre y el que no que no la compre. El que quiere que la aguante y el que no que no la aguante. Es decir, presión, presión con los que estemos y con los que tengamos. Por lo tanto, hay que aceptarla. Todos los que estáis ahí sabéis igual que yo lo que hay ahí. Entonces, a partir de ahí, cada uno que juzgue a su manera. Pero lo que sí está claro es que eso están preparados. Y el domingo dieron una muestra, igual que en Lebrija, igual que en Sanlúcar, de que este equipo, si llega a las eliminatorias, está súper capacitado para afrontar cualquier ambiente hostil que nos podamos encontrar. Que no va a ser mayor que lo que hemos encontrado este año. Bueno, físicamente, aparte de Chapita, que como ustedes sabéis, está con el tema del escafoide. Probablemente esta semana le ponga una prótesis para que por lo menos pueda entrenar y ir adelantando fechas a su posible, en este caso, reencuentro con lo que es la competición. Tenemos a Ernesto sancionado. Tenemos también problemilla con el tema de que algunos tocaos, pero son de, en principio, no creo que sean más graves de. Y lo que sí tenemos problemas laborales. O sea, esta semana, si hemos tenido con algún jugador, en este caso, por aquellos de los turnos, que no viene bien y no va a poder entrenar lo que en un momento determinado con el equipo, lo que en un momento determinado nosotros quisiésemos. Pero esto, en este caso, entra dentro de lo que es tener, en este caso, una serie de jugadores que, bueno, esto, como ustedes bien sabéis, no un equipo profesional. Y cuando tienen que trabajar los prioritarios del trabajo y después lo que es fútbol, ¿no? El onubense sigue con sus problemas en esta temporada y pelea por salir de la zona de abajo de la clasificación. Enfrente tendrá a un Algeciras dolido que se juega la segunda plaza de la misma. Ceuta, Lebrijana y Sanluqueño esperan el fallo de los Dacian, aunque no todos podrán sumar de tres en tres, ya que hay un enfrentamiento directo entre ellos. Es el momento de alejar fantasmas del nuevo mirador. Y arranca el fin de semana y lo hace también con muchos partidos para la base del Algeciras Club de Fútbol, que va a afrontar una nueva jornada antes del próximo festivo, por el Día de Andalucía. El Algeciras B se desplazará el domingo a partir de las 11.45 horas hasta la cancha del Divina Pastora en Sanlúcar de Barrameda. Los albirrojos tras el triunfo frente al Alcalá del Valle necesitan seguir sacando victorias para mantenerse en la zona de ascenso y para ello se van a medir a un rival instalado en la parte tranquila de la tabla y que ha ganado uno de los últimos cinco partidos. El juvenil volverá a ser objeto de descanso en una semana donde no habrá competición en la Liga Nacional de Juveniles. Si jugará el juvenil Beck el domingo a partir de las 12 en el campo de las Arenas de Palmones, se medirá la Asociación Deportiva San García. Los chicos de Fran Peinado buscan otra victoria que les asiente en la segunda plaza, donde aventajan en cuatro puntos al tercer clasificado ante un San García que rompía la pasada semana una racha de cuatro derrotas consecutivas. El cadete adelanta su partido al sábado a partir de las 12 en la menacha ante el San José Obrero. El sólido líder de Segunda Andaluza se medirá a un equipo que suma cuatro victorias en los últimos cinco partidos y que a buen seguro pondrá las cosas complicadas para los algeciristas. Por su parte, el cadete Beck que mantiene una gran racha de resultados, jugará también el sábado, será a partir de las 12.30, ante el mirador CM en el campo, Sergio Martín, buscando seguir instalado en esa segunda posición. Cambiamos de deporte, vuelve la emoción para el baloncesto en Algeciras. Tras una semana de reconocimientos, toca ponerse el mono de trabajo y empezar con buen pie la segunda fase del campeonato de la Liga Eva. El equipo de Maya recibirá al Melilla a partir de las ocho y media el sábado en el ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo. Comienza la segunda fase para el Icon Udea. Los pupilos de Javier Maya esperan recuperar buenas sensaciones el próximo sábado a partir de las ocho y media de la tarde en el pabellón cubierto con el objetivo de sumar la primera victoria de esta nueva andadura ante el Melilla. Un viejo conocido del baloncesto en Algeciras, ya que se medía con el extinto CBC hace algunos años, protagonizando grandes duelos en la Liga Lep. Ahora toca enterrar los fantasmas de las derrotas ante la línea y Córdoba y ponerse el mono de trabajo para comenzar con éxito esta nueva fase. Tras los éxitos de la primera y los reconocimientos que se han producido durante esta semana, es turno para el trabajo de los últimos días de cara al comienzo de la segunda fase. Los diez mejores equipos de la primera ronda se miden entre ellos en partidos de ida y vuelta en los que sirven los puntos de la primera fase. Humerilla que es el filial de ese equipo que todavía continúa militando en la Liga Lep. Y por otra parte, el Colomer Dental Algeciras va a buscar una nueva victoria en la primera división nacional el próximo sábado también 24 a partir de las seis de la tarde, es decir, pues dos horas y media antes de que empiece el baloncesto. Un encuentro que le va a enfrentar al balonmano Alco Vendas en el pabellón Ciudad de Algeciras, un equipo al que ya consiguió vencer en la primera vuelta. El club algecireño ha tachado el encuentro como día de la cantera y colaborará con el proyecto por una sonrisa asociación sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son apoyar a los niños, adolescentes y jóvenes con cáncer y a sus familias. Por ello, o bien puedes ir solo con la entrada general, o tendrás la oportunidad de ver el encuentro con una entrada especial de un euro de adulto más niño, tan fácil como ir acompañado y hacer cantera. Tras plantar cara en la cancha del líder El Cajasur de Córdoba, los de Chano buscarán una importantísima victoria en un duelo directo ante su público, teniendo en juego dos puntos importantísimos para sus intereses de seguir distanciándose del puesto de descenso, poseedor del maleta y avión Lasalle, al que aventajan en cinco puntos. Partido entre dos equipos muy parejos, el que se presenta para los algecireños. En la primera vuelta, el Colomer Dental Algeciras venció en Alco Vendas por un 20-26, renta considerable para mantener el gol a veraz a favor ante los madrileños. Y nos vamos directamente a deporte de piscina. Un total de 11 nadadores pertenecientes al Club Deportivo Natación Ciudad de Algeciras van a participar en el Campeonato Andalucía Alevín de Invierno, a celebrar en la ciudad de Vélez Málaga durante los días 23, es decir, desde hoy, 24 y 25 de febrero. La competición se va a desarrollar en tres jornadas, con sesión de mañana y tarde cada una. El equipo está formado por un total de cinco chicos y seis chicas, los cuales van a participar en un total de 39 pruebas individuales y las seis de relevos, tres masculinas y tres femeninas. Y también deporte náutico en Sevilla Alem, Algeza, Waterpolo, Algeciras, absoluto va a defender la tercera plaza que daría acceso a jugar los play-offs por el ascenso. El equipo de Ramón Rosel espera mantener el buen tono de esta temporada. El resto de equipos del club tendrá citas en Chiclana y también en Marbella. El fin de semana para el Waterpolo Algeciras tendrá varias citas. Comenzará el sábado con el equipo absoluto masculino, que se desplaza hasta Sevilla, donde en la decimoquinta jornada de la primera división andaluza se enfrentará al Club Waterpolo Epsilon, defendiendo a los algeciras la tercera plaza en la clasificación general, que le daría acceso a jugar los play-offs por el ascenso. También el sábado, pero en Chiclana, el equipo infantil disputará la cuarta jornada de semifinales del Campeonato de Andalucía y donde los de Ramón Rosel están obligados a puntuar si no quieren complicarse la clasificación para la fase final, que se celebrará en Algeciras los próximos 10 y 11 de marzo. El domingo es el turno de los Alevines, que en Marbella disputará la primera jornada de semifinales del Campeonato de Andalucía, donde el equipo de Le Malges-Algeciras disputará dos encuentros. Fin de semana con mucha actividad para el Club Waterpolo de la ciudad. Y a modo de recordatorio, tal y como anticipábamos ayer, el sábado dará comienzo en Algeciras el primer Open de Padel Mitsubishi, Grupo Gallardo. Un total de 150 parejas inscritas y más de 280 jugadores de las provincias de Cádiz y Málaga. Principalmente se van a disputar el triunfo. El torneo se celebra en el Club Deportivo Montepalma a partir de mañana y hasta el 28 de febrero, desde las 10 hasta las 22 horas. Y será la primera prueba puntuable R2 Sports, que este año va a contar con más de 8 torneos en el campo de Gibraltar. También Campeonato de Andalucía para el conjunto de Apadis. Hablamos de fútbol sala. Esperemos también suerte para ellos. Y nos marchamos, como siempre, deseándoles un buen fin de semana y esperando traer buenas noticias este próximo lunes. Gracias por estar ahí y que pasen una muy buena noche y un buen fin de semana. ¡Gracias!